¿Qué es la denuncia del doctor Timbal? ¿Qué es la denuncia del doctor Timbal? El fiscal considera clave el procesamiento de las imágenes y los datos que aporte la policía a la justicia. De compilar la investigación y de unir todos los elementos que tienen, analizando filmaciones. Y bueno, yo le agregué a eso la importancia de conocer también las personas que se hubieran detenido en las distintas seccionales. Y de alguna manera de unificar la investigación para poder tener todo en un mismo hecho para instruir. ¿Qué es la denuncia del doctor Timbal?